Grabando. Buenos días, compañeras y compañeros. Esta sesión 14 de la Comisión Inicial de Amorabilidad, el 13 de septiembre, siendo las 9 de 18, vamos a hacer registro de asistencia y declaración del coro. Me solicito a mi compañera de privada, si nos apoya con registro de asistencia. Y ahora que sí, buenos días a todos. Francisco Javier Alcés Aldrete. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Romero Martínez. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Estamos 4 de 5, por lo tanto, tenemos 1 para poderse en ayudar a los acuerdos que en ellas se celebran. Muchas gracias. Punto número 2 es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Les necesito acompañar las filoras y apoyar con la lectura de la orden del día. Claro que sí, punto número 1, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, requerimiento de autorización por parte de la Comisaría de la Policía Leal. Inciso 1, solicitud del ciudadano de Roberto Ramírez García, el cual pide que se analice la posibilidad de instalar una bayoneta de cruz en la avenida López Mateos, casi esquina con mayas en el traccionamiento de los colores. Punto número 4, asuntos propios de la Comisión, inciso 1, punto informativo por la modificación de la ley de ingresos en lo correspondiente a la emisión del dictamen de Comisión de Infraestructura de Movilidad para la recepción de horas de urbanización de 500 a 1.500 pesos. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Tenemos un punto varios de parte del INCRAN, también sobre el dictamen de balizamiento, lo vemos ahí, punto varios. Si están a favor de orden del día, favor levantar la mano. Se aprueba con una leyenda. El punto número 3, es un requerimiento de organización por parte de la Comisaría de la Policía Vial. A mí me gustaría dar el uso de la voz, cuando no, la bienvenida al comisario, la bienvenida aquí a Omar por parte de INCRAN. Si les podemos dar el uso de la voz, están a favor de aprobar el uso de la voz de ICE, en favor de levantar la mano. Se aprueba con una leyenda. Adelante, director, si nos explica este... Gracias. Esta es una sabiduría que ya se había presentado, incluso en la misión pasada que el puerto debe tener por ahí, más conocimiento incluso que yo. Hay una petición de la actuar que es el propietario de la gasolinera de las colonias, donde pide ellos un acceso, un ingreso para su gasolinera, viniendo por las luces de Mateos. Entonces, en esta propuesta, pues ellos ya habían visto desde la misión pasada solicitado ese ingreso, ya que la gente que quiere ingresar por los puertos de Mateos, puede decir, de hecho, entonces no ingresa su gasolinera, pues está complicado, tiene que irse hasta la glorieta, y es que den un acceso en esa zona. Dentro del PIMUS, si existe, si está contemplado incluso, pero nosotros lo vemos desde un punto de vista que es muy peligroso el ingreso. Además, no tiene ningún beneficio social, porque el ingreso está directamente a su gasolinera, no está directamente a una vialidad, que viene siendo la calle donde está el templo. Además, a esas mallas, además de esa calle, que es muy alta la vialidad, en España nos estamos hablando de más de un metro y cuarenta centímetros, para que salga a esa calle, lo que es la valladera, la consideramos prácticamente una trampa montada, porque tendríamos que hacerlo mamposas, tendríamos que hacerlo mamposas de más de un metro y medio de alto. ¿Debería haberse hecho con la obra de... Y es muy peligroso, entonces, nosotros desde nuestro punto de vista, consideramos que no es viable ese ingreso, y por lo que va a generar muchos, y va a generar accidentes. Además, no tiene ningún beneficio social, tiene un beneficio para un parque, como era nada más. Yo creo que, no sé si recuerdas que me dieron esa propuesta, y ya se la habían llegado en la administración pasada. Me vuelve a hacer llegar la propuesta, la solicitud del propietario del Arquitecto Salvador González, en el estado de la Argentina, e incluso hay menos de servicios que es complicada, pues la zona, y por lo tanto nosotros la dejamos a la institución. Lo decidimos que la escogí, porque como dirección no la debemos crear, no es necesario. Entonces, ahí está el proyecto, se les hizo llegar una parte del proyecto, pero del plano. No, 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 no llegó. ¿Y el otro señor? No, pero sí, se lo apuntó. Entonces, ¿no se lo apuntó? Se lo apuntó. No, pero sí, ¿no se lo apuntó? ¿Y el proyecto que quieran hacer? ¿Mande? ¿El proyecto que quieran hacer? ¿Lo ponían a hacer? No, pero incluso para que se exorciste, lo hagan a que recorre el tratamiento. ¿Por qué? 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 No, pero sí, como andamos, incluso yo no traje personalmente. No, no se lo apuntó. No, no se lo apuntó. No, no se lo apuntó. Bueno, ahorita, yo lo tengo aquí, debo detenerlo. No, pero al final, yo me... Bueno, yo no necesito nada, ningún documento para decir que no. No, 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 no. Ahí tendría que ser hasta que no se haga, porque no, porque quiere así para siempre esta medida, hasta que no se hagan los... o sea, los 4 carviles bien, ya que empieza a crecer más la sol ya porque va a crecer. Sí. Y se pudiera pensar en algo de eso, pero no compro, contigo. y además no hay una gasolinera cerca de ahí, es decir, si tú vienes a qué lado y te busques echar gas, ningún problema, ya no está la gasolina. A ver, es una gorrieta y ya. Hay gente que ahí la cuchilla se da a vueltas. No, sí, así es. Tú el carril está bien. Digo, me da cuenta que no tienen el proyecto, porque si yo... Yo te diría que son de aquí el plano, o sea, el mapa. Sí, sí. Para el otro sentido, ese es el tema. Sí. No, incluso, el retorno también está pidiendo para allá. También lo estábamos pidiendo, pero el que les interesa es el ingreso a la gasolinera, por donde no tienen entrada. Y lo piden, exactamente, saldría directo al OPS, porque la parte es más baja, lo que se han pidido ahí. Porque la otra parte estamos hablando de más de un metro. Que ya sea dentro de él. De la calle. Y lógico, porque inclusive, por eso lo decimos, que es para beneficios solamente del PAC. En todo caso, cuando debería haber gestionado, es cuando se hizo la medida. Y que a lo mejor pudiera haberse salvado ahí, trabajar en los niveles porque... No te vayas tan lejos, yo ya veo que se dañaban los semáforos de ahí. Estaba la cola para entrar al colegio, por otro, por otro, por otro, por otro. O sea, estaba casi llegando al cruce con el circuito interior. Ajá. O sea, si pones ahí un ingreso, vamos a ver, ¿no? Y luego se hace un embudo de dos, pero si... ¿Aquí ahora se fregaron? ¿Cómo? ¿Aquí ahora se fregaron? ¿Cómo? Yo sé con las siete y media. Yo se me voy a costando ese... No hay luz en la zona. No hay luz. No hay luz. Esa zona... Es un conflicto porque no... De menos, a veces, una o dos, por otro lado, se va la luz en esa zona. No hay luz. Incluso ahí hay una muchacha porque no... Sí. Sí. Sí, entonces ahí hay una muchacha, pero que ahorita no hay luz. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿es el debo de dudar a la muchacha? ¿Por qué tiene que ir un tráfico? No, pero por la... ¿Se la desarrolló la comisión? No hay luz. 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 Cuando una vez ha rotado la discusión, someto votación de quienes estén a favor de que no es fiable, darles respuesta de la no viabilidad basado en el estudio técnico que nos presenta la policía odiar, por favor, levantar nada. muchas gracias el siguiente punto es platicamos el punto informativo sobre la modificación de la ley de ingresos en lo correspondiente a la emisión de dictamen y revisión de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de urbanización este punto es referente a que están comenzando a hacer esfuerzos para poder mejorar las condiciones de las realidades, sobre todo para el peatón o la cuestión no modernizada y por ende vimos también colocar en la ley de ingresos para 2023 la emisión de este dictamen que se pueda emitir, es un posto para recuperar al menos la gasolina y la batería de la revisión del dictamen pero es indispensable emitir lineamientos bueno, esperar a que se apruebe recuerden que es el congreso que va a aprobar la ley de ingresos y que no le modifique este punto pero una vez aprobado tenemos otros estar listos para emitir el manual los lineamientos para que las nuevas organizaciones mientras recuperamos las que ya están hechos las nuevas organizaciones estén ya con ese pues las condiciones de movilidad ¿no? si lo que buscamos es que el cobro fuera equivalente por eso es un marco para la recuperación del gasto administrativo aunque podría ser pues la gasolina ya supervisar incluso platicamos con la posibilidad de comprar equipamiento ¿no? algún dron para poder hacer los estudios y poder presentar un buen sustento técnico la propuesta que hacía aquí el refrior Oscar es el lunes el lunes tener una mesa de trabajo o sea comenzar con mesas de trabajo para poder agotar el tema la discusión y que salga a través de un acuerdo de ayuntamiento que se le va a solicitar o sea creo que tenemos que ser conscientes de las dos partes ¿no? los problemas sociales que generan el tema de movilidad y el urbanizador también no incrementarle los costos de más ¿no? lo que es la parte importante entonces solamente como punto informativo de que necesitamos hacer ese trabajo y comenzaremos a hacerlo ¿no? el siguiente punto son puntos varios y aquí es un noticio que nos acaba de traer firmado por el arquitecto Pedro Pablo Flores Navarro que habla también sobre un problema de agotamiento Pedro prefiero darle el uso de la voz a Omar a Omar Tango que no viene apoyando a parte de la ganando gracias les paso y si me hacen el favor de ir hablando de la petición pues es la petición que se remitió en condiciones pasadas es el valor que le damos en el final al ejercicio de la petición constitucional y el ejercicio transparente que cada petición y acción por la que partimos con la comisión esta petición se dio con la señora Sandra que vive por los rumbos ella tuvo un siniestro en un cruce que es en la lateral de comproflujo que es el circuito inferior de calle y calle si ustedes vienen de norte suben en el circuito interior para agarrar el lateral es este cruce aquí es el lleno es el largo de norte a sur nada más que cerrar en un sentido contrario a la con la cruce por eso ese es un inicio que ella se acercó y pues todo de confianza lo pudiéramos expresar aquí para que se pudiera hacer la interacción de la construcción no sé si ya todos logramos entrar en el cruce es donde sales a la lateral viniendo de casi la misma zona de las colonias o sea vienes del semáforo de las colonias y antes de acabar la curva sales con una lateral para entrar al relacionamiento Francisco ¿cómo es que es el circuito como se constituye el circuito cuando se hicieron los foros ahí estaba un coche en la caja haciendo y eso da bien porque como está un retorno ahí da bien para que se salga agarren el sentido contrario con la flujo y pues se sumando pues que hay un poco de aquí y el sentimiento horizontal nada más está uno entonces es cosa que también se van en el sentimiento para integrarse a los carriles centrales del circuito interior entonces el cameñón tiene como tres metros de maleza o sea no te permite visibilidad de nada para que no se siquiera si lo que pasa es que es muy parecido al problema de la raza linera el flujo sigue hacia colosio pero lo que las personas hacen es meterse en sentido contrario para agarrar hacia el rastro para meditarse a todo el círculo hasta todo el retorno hasta los dos semáforos entonces como ahí está el camellón de peligro y ahí empieza la baldera un poquito atrás de esta calle es un pedacito y se les atoca venirse para acá e integrarse hacia hacia acá o sea si está peligroso y ya la georeferenciación en Búlera es es el problema que viene en Providencia que está aquí con 18 metros de la línea Colosio y aquí los 45 de la Comunimorín esa es la georeferencia que viene todos los aforos porque se hicieron aforos porque se han ganado los perros con los distintos este es el mapa de movimientos de ese punto de la la ¿cuál? los rojos son los naturales que se hacen por con el sentido los medios son los con los supermerativos dentro de los aforos pues tenemos en el momento uno que es el natural es el recto que está más cargado y el abos es el que viene de contra flujo pues también está un poquito observado son 12 y los aforos son en 15 minutos hay son un hito no es porque no es un cruce que se no es tan grande también digo de una petición constitucional nosotros hacemos este desarrollo como debe estar lo que tenemos en el criterio técnico y no solamente hacer lo común un muestreo lleva 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 sigue una para poder hacer para poder hacer un balizado ya bien encontré en la 94 como va el balizado en ese tipo de cruce si es necesario un balizado antes de hacer balizar ya que el aforo con las ex las ex como se encuentran y ya la clasificación es la valencia de la es lo de un chica de chicas para cortar y agarrar las monos por cortar las 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 La propuesta sería el balizamiento, bueno, la señal ética, pero tal y el resultado. Ya viene la 934, eso no se apresa a estacionar porque la misma 934 ya no se dice cómo, aquí viene el cruce, ya dice que se tiene que hacer, incluso el plan tiene la capacidad técnica en el mismo local, ya sea un plano de cómo se debe intervenir de acuerdo a la 934. Esos son partes de lo que tiene, o sea, lo que tiene es una medida de señalamiento vertical, es decir, la línea solamente en línea discontinua, existe una medida que acorta la línea de señal ética. ¿Verdad? En el uso horizontal y vertical porque yo creo que ahí también se tiene que poner algunos señalamientos, pero en el sentido, sobre todo en el sentido, o en la parte de balizamiento para que las personas también entiendan, porque si no tenemos también después de un problema de YouTube o la culpa y todo eso, y no hablamos de los sentidos de las calles, de que la gente dice que es para allá o que es para acá. Bueno, eso ya está el plan desarrollado conforme la 934 y el manual de calles. Insisto, se pudo haber participado conforme una planeación sin área técnica en la cual no formó parte, se pudo haber participado. Está planificada sin elemento de señalamiento vertical conforme la 934. Sólo una observación, que si bien el gobierno presta la organización de movilidad puede salir en el plan para este tipo de cosas, creo que sí debe de entrar el listo bueno también la policía vía, o sea, no... Tiene que maestrarse aquí las... Sí, esa es la propuesta, ¿no? De turnar para que se realice su fin de evolución. Pero también la han visto, bueno, también de caminar. Sí, ya lo vemos nosotros, ya lo vemos nosotros también con la experiencia también, independientemente de lo que ya existe en un documento, revisarlo también con la experiencia. Igual, Omar, si nos anexas al documento que nos mandaste, es la presentación para hacer llegar completo uno de los imprimes y luego seamos llevando el ordenador, el expediente, para que el ordenador, junto con el acuerdo, que el acuerdo se logra, que se turne, se turne el servicio para que se ejecuten acciones que tengan que ver con la protección de la seguridad vial, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un tema de seguridad vial, de no provocar una emoción, porque pasando ahí agarran la curva y empiezan como el aceleramiento, ¿no? Entonces, si están a favor de este punto, es a favor de levantar la mano. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene un punto bajo. Adelante. Muchas gracias. Dos puntos. Uno, uno es sobre una solicitud que no sé si ya no se ha tocado, no lo recuerdo, pero por eso lo traigo aquí a por la sofá. Es una solicitud de unos vecinos que hicieron llegar al presidente municipal, al síndico, al comisario de Ciudad Pública, al director de Desarrollo Urbano y al director de la Policía Vial. Es ahí, son vecinos de la avenida Rosal del Gallo y su cruce con General Anaya, donde está la escuela de la Cintura de Maña. Esta petición, que ellos la fecharon el 94 de mayo, nos llegó a las diversas dependencias hasta el 21 de junio, prácticamente una escuela. Y hay lo que están solicitando, es, siempre ha sido un punto problemático ahí. ¿Por qué no será que la gente se está ahí? Es correo. Y lo que están solicitando, nada más que lo traigo en imagen normal, pero es, encima, no recuerdo, es un momento pericuado, porque la verdad, obviamente, ya ellos están, ya, este, incluso lo publicaron en redes sociales, pues, para darles el último síles comitées. No se ha contestado, porque eso lo revisamos en la comisión del comunicativo, turnamos para su dictaminación. No, no sé si no, no te voy a decir que sí se va a partir o que no se va a partir, sino que el área correspondiente debe de vitamina A, si es guiante o guiable, y supongo que ese crucero tienen, este, la incidencia de accidentes, sí pusieron incluso una fotografía de un, no sé si fue en ese crucero, pero me agregaron una fotografía de un choque, este, que comentan que personas conocidas, los vecinos han perdido miembros de familia, no, o sea, hablan de estas personas, desconozco, si es que no sea verdad o no, pero, pero lo debo activar, que si no se ha dado respuesta, pues, si se le deciden, se le debe de respuesta. Este, preferente, a esa acción, si la recibimos hace, normalmente, un mes, este, de esa acción, y nosotros lo revisamos, y ahí no hay, no hay, este, un, un constante de accedentes, al contrario, es una, es una, es una medida que es de subida, y lo de, incluso lo del tope, y así, nos consideramos que no es de, es una, es prácticamente en la esquina de la escuela, llevando a la González Gallo, y no consideramos que sea de, ya vea en el tope, porque además es una, va a subir, es una, va a subir, es una, va a subir, es un cruce, es una avenida, por la que todo pasa, yo no considero, la, la miseria de donde sea, ¿Pues no sea, a lo mejor, un poquito más exagerado, sí, este, es algo, y está laemia, es algo, porque tenemos, incluso tenemos la zona 10, en la zona 10, es lo que nos mangan, y simplificar cuándo la señora ética la iba a llevar de negociada, por eso son a 10, cruce de petones, escuela, está marcado el cajón de patrón y escolar, o sea, tenemos todo marcado, pero incluso en mi experiencia yo que ahí no hay excedentes constantes, es muy, muy poco loco, o casi, casi, de 4 años por acá no hemos perdido ningún número. ¿Y se le ha respaldado el descanso? No, no se ha acabado el descanso. ¿Eso es lo que...? No, si yo sí sugiero que se conozca y se le explica. Me gusta, cuando se le todo, me gusta. Me gustan, incluso en redes sociales, me dicen que dentro de su análisis, por favor, tú no encuentras la cantidad de siete de aquí, entre ellos personas conocidas que han perdido miembros e incluso fallecidos. Se los pidió una escuela y si hay un accidente con un niño, ellos invocarán al documento enviado al público estoy checando el visor urbano que ya está la trata de siniestralidad vial nada más no viene por fecha pero hay voces siniestros son de 4 años 2 en 4 años y el tipo de accidente que ha habido que ya están marcados en el mapa de siniestralidad y nos dice choque y una caída así dice todos marcan como choque y un incendio así dice no sé qué tipo de incendio viene aquí 12 en 4 años y lo que yo creo es bueno por parte de la comisión es que que se le dé seguimiento pero eso es la señal ética yo me encargo o sea si es necesario un tope que se ponga un tope si no es necesario que se justifique porque no es no es necesario para y con el sudar también me encargo de darles el seguimiento de balizado señal ética lo organizamos bien de la señal ética el balizado que se tiene por la zona 10 y lo de tope por la zona de subida fusificado pues es un crucer con una avenida que no se considera y hacer lo más que se presta y hacer lo más posposible por el tiempo si le doy una respuesta a ellos y el balizado mañana mañana nos encargamos para que lo revise en señal ética y lo sabe el cínico quiere que hagamos un acuerdo de este punto o mira como informativo porque como informativo el saturno se convierte aquí en la zona de un modo de suerte ok por el tiempo le explica lo dice y y paso siguiente también el rato siguiente tiene que ver con también lo he platicado con con Sergio no es algo nuevo es una problemática que tenemos que es el crecimiento de las motocicletas ya que ya veo más y más y más y más motocicletas ya los espacios igual que la comunicación anterior sí lo indicamos a muchas hasta hasta la mamá así es ya no es suficiente hay un caso no voy a decir el nombre de la empresa pero sí en la mesa pero hay un caso como muchos más donde tienen alrededor de dos cuatro seis unas diez motocicletas ahí en los morelos a ver a todo el proyecto de los morelos morelos y es todavía famoso sí hay un hay un restaurante para cuyas diez motocicletas pueden hacer cuatro no es un lugar para motocicletas ya no solicitar un espacio para no estacionarse un espacio exclusivo y tampoco deben aprobarnos esa exclusividad incluso tienen subjetores de no estacionarse en la cochera y tampoco es cochera ni ni sin pierna y el otro día me sucedió siempre estaban los motocicletas ahí entonces yo creo que había un espacio entre las motocicletas es un vehículo perfectamente cubre pero luego lo aplicaban como seguramente se han aplicado dos ciudadanos ¿cómo lo aplicaban? pues que de regreso tenía totalmente no tenía poder y pues sí noté una buena actitud para despedir por favor si me podía mover una motocicleta y no sé si al moverla le pegaron al vehículo de modo hay que aguantar ¿no? pero aquí el tema es que no es un espacio para motocicletas y sí pedir por favor no solo en el muchísimo pero es necesario revisar hablar con los concientes entiendo pues la falta de espacios más allá porque hay como tres o cuatro restaurantes en los motocicletas pero sí que no se haga exclusivo eso que sí se que se vigilen últimamente todos sus mercos sobre todo los que son de comida bebían ahorita la mente pues ellos también invaden invaden fuera de este espacio acá en esta sala de otra caminan y les gusta el derecha y no tienen espacios exclusivos y así muchos ellos habían solicitado el derecho habían solicitado que ese espacio como exclusivo como la salucina por como por la salucina se amplió o se dio un lugar barco posible así es y ahí está y ahí está y ahí está vacío yo le digo en cargo de en frente a los amigos también se acercaba con nosotros o sea hay unas personas para tener un espacio de las bicicletas y también una persona con discapacidades se hizo un plan de sustentamiento pensaba de las públicas pero no se permitió porque faltan más que menos si no se capitalizan más y que vamos a hacer un modelo es una capa de asfalto y visualizarlos estratégicos con el plan como si cajones especiales para como recibe para las cifras en el marco si pero el marco lo tiene el chico claro que la chico hay hay muchas zonas donde estamos que estamos hablando de 18 mil después de nada más si hay hay más muchas cartitas que no se debía hay muchísimas si ya está nosotros así es es lo que le estamos dando ahorita si hay que ver si la parte de arriba ya existe uno para motos si es suficiente que se entre un poquito más para motos pero si existen que los 8 motos antes las tienen métodos se usan el reglamento que hay que min nada para hacer vale eso es que si hay uno nada más obligar a las las y los invitan una o dos veces más atrás lo que pasa es que son parte del estudio y mucho que intenta hacer de comunizar porque el reglamento, la ley los reglamentos que ya hay dicen que vales parking está en función de detener el asesoramiento y te cobran vales parking entonces eso no es vales parking vales parking es resguardado yo creo que en la Guardia de Obras Públicas ya se ha hecho la administración y nos abatacionan y ya lo hacemos por todos más veces problemas los que están ahí todos los que van a pagar todos los que van a contratar y les va a haber aquí, nosotros que son de muchas porque nos traemos más arriba de los lugares y no dejamos pasar bueno, entonces le damos seguimiento al punto si no hay un momento en nuestro barrio pasamos al siguiente punto y no hay un momento en nuestro barrio y eso es parte de esa noche ya señal nada gracias gracias